Amigos, me encuentro en el primer encuentro Otaku Zamborja, joven chicos, y está genial, fantabuloso, porque he encontrado muchos, están con diferentes cosas, tengo mucho Naruto, mucho Shingeki, mucho Anime, mucho K-Pop, así que vamos a divertirnos mucho, paseándonos de stand en stand, vamos a hablar, vamos a conversar con los asistentes, vamos a ver si les gusta, vamos a chequear las mejores danzas de K-Pop. Amigos, me encuentro junto con Yebin y Angie, ellas son integrantes, son promotoras del Centro Cultural, háblenme más sobre este centro. Tenemos todos los profesores que son coreanos nativos y todos enseñan el coreano bien, y también tenemos horarios sabatinos, pero también tenemos intensivos, normalmente vienen los sabatinos porque no van al colegio ese día. En realidad esto es una academia o es una ONG, un centro de voluntariado, explíquenos un poquito más de esta organización. Es una academia que se creó hace ya más de 5 o 6 años, 10 años, ellos llevan en el Perú ya más de 20 años, son profesores especializados, sus clases que dictan son distintas, son muy creativas, interactivas con los alumnos y usualmente ellos enseñan sabatinos, son profesores ya con un recorrido amplio en educación, no solamente aprendemos idiomas, sino también cómo es la cultura y cuán distinto es este shock cultural entre los peruanos y los coreanos. Amigos, me encuentro ahora en el puesto de Too Happy, esta tienda que está genial y justo Damaris nos va a hablar más sobre este puesto, sobre este stand. Cuéntame Damaris, yo por aquí veo pokémones, veo cómics, pero básicamente, ¿qué es lo que ofrece más tu tienda? En realidad estamos ofreciendo cosas variadas, ya que el público quiere ver siempre cosas surtidas en este caso, ¿no? Por ejemplo, estamos trayendo lo que son almohadas de los grupos de K-pop de moda, como es BTS, también estamos trayendo todos los que son peluches de pokémón, que también los niños cuando vienen les gusta bastante y la novedad que ahorita estamos trayendo full tazas, ¿no? Por ejemplo, de Hello Kitty, lo que más han comprado es todo lo que es con K-pop. K-pop es la movida, el K-pop está moviendo al mundo, ¿sí o no? Sí, sí, claro. Amigos, miren con quién me encuentro, con una peruana coreana con un toque de estatua de la libertad, es internacional. Hola Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy bien, por supuesto. Ella es la imagen oficial del restaurante que ya hemos conocido antes, que es Buen Provecho. Cuéntame, ¿cómo es la popularidad de Manimo Go, Buen Provecho, dentro de este evento? La verdad es que estamos teniendo muy buena acogida, a los chicos les ha gustado, muchas personas les ha encantado. El yangnion chicken, que es el pollo coreano, está muy rico. Los invito a todos que visiten nuestro restaurante. Aquí la gente también está probando el yummumbap, que es una bola de arroz con relleno de atún y es muy, muy sabroso. ¿Qué otros productos o platillos están ofreciendo? Estamos ofreciendo también el kimbap. El kimbap es como si fuera un maki, pero coreano. Y también el sabor es muy, muy rico. Más rico, ¿verdad? Más rico. Sí, se los recomiendo a todos. Amigos, me encuentro con Lenin, el promotor de este gran evento, magnífico. Realmente, Lenin, ¿cómo te sientes al haber conseguido todo esto? Realmente muy contento, alegre. Es mi primer proyecto que hago este tipo de temáticas de festivales, otakus, encuentros, primera vez en San Borja. Ha sido todo un éxito, se cumplió las expectativas del público, se han ido contentos, talleres gratuitos, ingresos libres, una expoferia, juego y no gratis, bandas en vivo, el grupo cosplay, el grupo de K-pop, BJ-pop. Ha sido todo muy dinámico y ha sido prácticamente un sábado muy familiar que, sobre todo, los jóvenes han ido muy contentos y satisfechos de este encuentro. Exacto. Yo estoy súper divertido. Y escuchen, solo escuchan al fondo. Es la luz. Yo estoy súper, súper happy, chicos. Y Lenin, yo también te agradezco porque me ha divertido demasiado. ¿Y qué futuros proyectos tienes? Bueno, tengo en proyecto seguir organizando este tipo de actividades. Es muy pronto, es muy pronto que se realicen los olivos con más días de actividad, ya que acá solamente ha sido un día, pero ha tenido mucho éxito. Tienes que invitar a tus redes sociales porque yo sé que por ahí patrocinas, publicitas los eventos que realizas. Claro, así es. Simple sigan las redes sociales a Cromática, Diseño y Publicidad. Ahí podrán ver los trabajos que realizamos, los eventos que organizamos. Y también muchísimas gracias a Cable Perú por haber cubierto esta nota y en especial al programa K-pop Music. Y a ti, Sharon, por habernos apoyado en esta actividad. Chicos, he conducido el evento. ¡Qué emoción! Mi sueño se ha hecho realidad. Estuvo bien, Lenin. Dime la verdad. ¿O he estado demasiado loco? Estuvo súper loco. ¡Es lo que se necesitaba! Bien, amigos, vamos a continuar aquí en el primer encuentro Otaku Zamborja. Joven disfrutando de la banda que tengo atrás, de cada stand, de los juegos, de los chicos, de los asistentes, de todo. Así que no se pierda, que aún continuamos. ¡Gracias!